VITILLANO Vitillano, una aldea de Santa Cesárea Terme, cuenta con orígenes muy antiguos que datan de la Edad de los Metales. Situado en el camino que en el pasado conectaba Baste con Castro, siempre ha sido la encrucijada de la red de carreteras que unía los asentamientos rurales de la zona. A la entrada del pueblo se encuentra la famosa Chisterna, una excavación en la roca, tal vez desde la Edad del Hierro, que permitió abastecer de agua a los asentamientos rurales presentes en el distrito. La cara del centro histórico de VITILLANO está delineada por la Madre Iglesia, construida en 1726 y dedicada a San Miguel Arcángel. A unas pocas docenas de metros de la Madre Iglesia se encuentra la Capilla de San Rocco, dentro de la cual hay una estatua de la Patrona, celebrada como de costumbre en vitillano los días 21 y 22 de agosto. Cada 21 de junio, en cambio, se celebra San Luigi Gonzaga. Para la ocasión, la estatua del santo se lleva solemnemente en procesión y es bienvenida por los fieles con decoraciones hechas con hojas de palma. La de San Luigi es una fiesta importante que marca el comienzo del final de la primavera y el comienzo del verano. En la arquitectura urbana del antiguo pueblo, la fachada del Palazzo Chullo se identifica fácilmente, un ejemplo de arquitectura aristocrática del Salento. En la entrada hay un pequeño oratorio dedicado a la Virgen Inmaculada y enriquecido por un pequeño campanario situado en la parte superior del edificio. Palacio Gargasole es el lugar de la cultura de Santa Cesárea Terme. Dentro del edificio noble está el museo de relojes y torres. De hecho, en las habitaciones es posible admirar los relojes y los mecanismos cronometrados que en el pasado se colocaron en las torres municipales de las tres ciudades de Santa Cesárea Terme, Vitillano y Cherfiniano. Además, es posible visitar la interesante exposición permanente dedicada a los fósiles antiguos. Una interesante colección que te permite admirar varios minerales y restos de la antigua vida marina encontrados dentro de las rocas del Salento que se mudaron en un cofre para estas sublimes joyas. Cerca del Calvario se encuentra la iglesia de María Santísima Dolorata, un edificio vinculado a la cofradía homónima de Vitillano y hecho completamente de cárparo y piedra de leche. Se puede decir que Vitillano logra combinar lo viejo y lo nuevo y es fascinante caminar por las calles de la pequeña ciudad o por los largos caminos de tierra que cruzan los campos y las paredes de piedra seca, mundos en los que la historia del Salento hace eco en sus colores y en los aromas de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!